Hello guys, how's it going? Saludos, ¿cómo están? En la clase de hoy estaremos viendo los números en inglés. Cardinal numbers. Los números cardinales son esos números que utilizamos a diario para contar. Así que los objetivos de la clase de hoy son Decir los números del uno al mil y aprendérnoslos. Diferenciar un número de otro. Decir tu número de teléfono fluidamente. Decir tu correo electrónico correctamente. Numbers. One to one thousand. Zero. O. Al cero le puedo llamar zero o también le puedo llamar O. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. 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 Twenty-two. Twenty-three. Twenty-four. Twenty-five. Twenty-six. Twenty-seven. Twenty-eight. Twenty-nine. Al número 20 le puedo decir 20 o también le puedo decir 20, ¿ok? De igual forma, al número 30, 30, le puedo decir 30, de la forma que yo prefiera. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, también al 40 le puedo decir 40, al 80 le puedo decir 80 o 80, al 90, 90 o 90. No he puesto los demás números porque a los que tenemos aquí solo hay que agregarle los números del 1 al 9. Por ejemplo, 41, 42, 43, 44 y así sucesivamente. 100, 101, 102, 103 y así. 140, 140, 150, 150, 200, 500 y así hasta llegar al número 1000. 1000, si quiero decir 1040, 1040, 1050, 150 y así decimos 2000, 3000 hasta llegar al número que yo quiera. Muy bien, esto ha sido todo por esta clase. Seguimos en el próximo episodio. Gracias por ver este video. Like and share. Dale like, comparte. Síguenos para más contenidos. Goodbye. See you later. Bye. Bye. Bye.